¿Cómo va a cambiar la vida del Real Madrid y la Liga sin Cristiano? Bueno, va a cambiar mucho. Va a cambiar a nivel de símbolo. Evidentemente se va el mayor símbolo del Real Madrid en esta última década. Probablemente entre los tres mejores jugadores en la historia del Real Madrid, junto a Di Stefano y algún otro. Aunque es verdad que con Cristiano solo ha ganado dos ligas. Tampoco en el campeonato local el dominio de Cristiano con sus goles no ha sido traducido en campeonatos ligueros. Aunque sí en Champions, cuatro en los últimos cinco. Evidentemente se va también un trozo importante del poder futbolístico del Madrid. Son más de 450 goles en un club como el Madrid. Por lo tanto tendrá que reemplazarse de alguna forma y veremos a ver con qué figura. Florentino probablemente también va a traer una nueva figura. Está intentando desde hace tiempo ya traer a Neymar, pero no va a ser fácil. Y si no se inventará alguna otra cosa. Es la noticia del día. Veníamos sospechando que Cristiano Ronaldo se quería ir del Real Madrid y cerrar esta etapa. Y la verdad que la liga cambia muchísimo. Sigue teniendo a Messi y el Barcelona. Y el Madrid necesita fichar urgentemente a otro crack que sirva de reemplazo a Cristiano Ronaldo. Al Real Madrid el impacto va a ser fuerte igual. Sí, por lo que significa Cristiano Ronaldo, por todo lo que ha hecho para el Real Madrid en los últimos nueve años. Siendo un jugador decisivo casi en cada partido. Se ha convertido en el máximo goleador de la historia, en el jugador más admirado por la afición. Va a ser difícil, yo creo, justificar su marcha. Pero lo que va a hacer seguro Florentino Pérez es buscarle rápido un reemplazo. Bueno, contanos un poco cómo va a cambiar el panorama del Real Madrid y la liga sin Cristiano. Bueno, evidentemente es una baja importante para el Real Madrid.